Música Hoy es 30 de junio del año 2022 Estamos con Antonieta Vituli, ¿edad? 44 ¿Quién vive en Toronto, Canadá? ¿De dónde eres? De Venezuela ¿De qué parte? Caracas ¿Cuándo se podía caminar por la Cota 1000 y por los Palos Grandes? Sí Cuando era otra Venezuela Cuando el parque de Bolívar de Caracas era sagrado Y una mujer no podía pasar con escote o minifalda de un lado al otro del parque Cuando las ardillitas se subían a todos esos árboles El parque Listo ¿Y cuánto llevas viviendo en Toronto? Bueno, ya voy para 10 años O sea que ya te conoces las cataratas del Niágara de memoria Sí, ya he ido a varias veces ¿Y has bajado abajo? Sí, hermoso ¿Dónde está el barco? Sí, también Muy lindo Yo lo recomiendo No, yo estaba allá Yo he ido Sí, hermoso, ¿verdad? Y la torre, no sé, recuerdo Llamaba la torre Minolta 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 La que está allá es un hotel Ah, sí Con una publicidad en Minolta La torre así redonda arriba Ah, sí, sí Bonita Bueno Bueno, ¿qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje más me gusta? Sí Eh, las playas Bueno, las playas Diría que las playas Y esto me gusta las montañas Listo ¿Y qué haces ahí en Canadá? En este momento Cuidar a mis hijos Listo ¿Nombre de tu papá? Vincenzo Vitulio Italiano Vincenzo ¿Cómo lo escribo? Vincenzo Con Z al final Vincenzo Listo ¿De qué parte de Italia es? De Bari Del sur de Bari Sí, ya sé por dónde Eso queda relativamente cerca De la Calabria, ¿o no? Sí Tan cerca ¿De dónde eres el famoso Nicola? Nicola Nibar Eso ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Vive? No, no Vicenzo Ah, mi papá sí Listo ¿Y tu mamá cómo llama? Marisabel Ballester Marisabel No, no No, no Ya has ido a Italia Ya No Ah, no ha ido No ha pasado en el barco El Mediterráneo Allá Mecina No No, ojalá Lo he hecho por mi mente Usted tiene pasaporte italiano Pues no, tengo español Porque mi mamá es española Ah, bueno Lo que pasa es que mi mamá nació en España Mi papá nació en Italia Pero se conocieron en Venezuela O sea que tú eres española, italiana Usted no es venezolana ¿De qué parte de España? Este Ella es de Burgos De la Castilla de la Vieja Ah, Castilla Yo voy dentro de dos días para allá ¿Cómo? Sí Sí, voy para Toledo Muy bonito, ¿no? Relativamente cerca de Castilla Y está en Castilla El donde nació Cervantes Bueno ¿Tu mamá vive? Sí Si no, usted no es venezolana Usted fue un accidente ahí en Venezuela Pero usted es española, italiana Bueno Yo de sangre, pero yo de corazones Yo nací en Venezuela Y tuvieron cinco accidentes Sí, eso fue un accidente ahí en Venezuela Ah Eso fue una cosa que ocurrió ahí de momento en Venezuela Pero usted, todos sus genes son de Europa Sí, sí, yo sé Mis genes son de Europa La mayoría es europeo Yo me hice el examen del ADN Me salió ¿Por qué me salió? ¿De Grecia? ¿De Grecia? ¿De Grecia? ¿De Grecia? Ah, no son de tu esposo y mi esposo y mi hijo Ah, no son de tu esposo los hijos No, con mi esposo y nuestro Ay, qué susto me pegó Mi esposo ¿Cómo se llama? Mi esposo es José Martín 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 Martín, bueno Martín es el nombre que solemos llamar Martín Y nuestros hijos ¿Cuántos son? Dos Bueno Él tiene una hija de su primer matrimonio Este es mi segundo matrimonio Yo tengo mi primera hija de mi primer matrimonio La mamá La mamá La mamá Y de Celeste es mi segunda hija Entonces en total hay tres Pero viviendo con nosotros Viven dos Viviendo con nosotros solo dos Y nuestros dos hijos Ella siempre dice mis hijas Exacto, es que si yo me acabo de dar cuenta Hay que quitarle ese vicio Pues sí, es una costumbre No, la costumbre no, se lo agradezco que se lo quiten No, ahora se lo quitamos Pero realmente la palabra correcta es nuestra Claro Es que el español tiene ese término Y más usted que es española Sobre todo la mayor Ella es mi hija Para todo De ella y demás Mi hija No, no Eso se lo quitamos hoy ¿Y tú de qué parte eres Martín? Maracaibo, Venezuela Maracaibo, yo estaba en Maracaibo Cuando Cuando en En Maracaibo En el parque Estaba lo que llamamos Aquí en Colombia decimos la retreta Los domingos Tocaban música clásica Los jóvenes Yo no sé si esto todavía existe No, ahorita no existe Se ha acabado la cultura Un pelado de archivo Se ha acabado la cultura Todo Ahorita todo en Venezuela Sí, yo a Maracaibo Cuando teníamos un convenio Que llamaba Convenio Andrés Bello Bueno Y hoy que estás dispuesta a cambiar Antonieta Bueno, te veo Bueno Bueno, básicamente Las situaciones que presento Que en principio Pero no te vayas En principio Bueno, soy yo un poco insegura La inseguridad ¿Estás segura de eso? Creo que sí Entonces si estás segura de eso No es ni tan insegura Bueno, la inseguridad Es parte Yo usualmente Tengo muchos sueños A veces Que se me pierden mis niñas Sueño que se me pierden mis niñas Ajá ¿Pierden mis niñas? Sí, se me pierden Se me pierden las niñas Y entonces Este Y tiendo a ser un poco Sobreprotectora también En parte por esas Pues no sé En parte por las dos cosas Que te digo Un poco la inseguridad Que a veces siento Y siento Que a veces soy un poco Sobreprotector ¿Sabes que con eso La está perjudicando? Sí, yo sé Pero Es como algo que ¿Cómo te explico? Es algo que simplemente Está allí Sí, está allí Pero el hecho De que esté allí No quiere decir Que lo tiene quejar allí Sí, exacto Para que se mueven las cosas No es para quitarlas De donde están Exacto Este Lo otro es Este En la parte El flujo del dinero En cuanto al flujo del dinero A veces siento Que se me hace difícil La armonía Que tengo con el dinero Es algo que quiero tratar Quiero ver De donde viene Porque no Este Me cuesta En parte Obtenerlo Me cuesta Obtener el dinero Siento que hay Como una barrera allí No sé Pero espere Que apenas voy en dinero Me falta todavía Escribir barrera Dinero Siento Que hay como una barrera Listo La otra cuestión Es este En cuanto a Mi esposo dice Que yo soy celosa Ay Oiga Usted no sabe Lo perjudicial Que es eso Es que a quien le va a gustar Que se consiga Una compañera bonita Pero que esté Diciéndole todo el día Como una policía De la gente secreto Venezolano Usted donde estaba Que es esa risita Quien lo llamó Que es ese misterio Esa historia No se la cuento No se la creo Cámbiamela Por una película De vaqueros A quien le va a gustar eso A nadie Eso acaba Con cualquier relación Es que la verdad Él dice eso Vea Yo no sé En Venezuela Pero aquí dicen Cuando el río suena Es porque piedras lleva Dicen aquí Voy a verlo de esa manera Pobre Martín Que más Este Bueno Lo otro es que En cuanto a la parte De mi lío En mi relación Con mi esposo Los últimos años Pues yo no sé Si es por muchas cosas Y también por los cambios Hormonales Pero me ha disminuido Entonces eso es algo Que quiero ver De qué manera Bueno no sé Si es algo natural O hay algo Que en cierta manera Lo puede estar causando Listo Siguiente El otro es que A pesar de que trato De hacer las dietas Y eso Para adelgazar Pues me cuesta Y hago ejercicios Y empiezo Y voy Obteniendo el objetivo Pero después nuevamente Regreso Entonces Este Eso también No sé En parte Porque O sea No sé Si es que Me falta voluntad ¿No? Para terminar Bueno la verdad es esa Yo creo que esa falta De voluntad De hacerlo como debe ser Lo otro es Bueno Que a mí Soy un poco nerviosa Como te digo La parte de que Me falta La parte del nerviosismo Y Justamente Por esta Sobreprotección Que a veces Por las niñas Entonces cuando Por ejemplo La chiquita se cae Yo me pongo muy nerviosa Si le pasa algo Ese tipo de cosas ¿Cómo se llaman Las niñas? La mayor Ana Sofía Y la chiquita Este Daniela ¿Cuántos años Tiene Ana Sofía? 16 Ya es una joven Ya ya tiene que Salir Usted tiene que Soltarla Para que socialice ¿Y cuántos años Tiene Celeste? No, no, no Celeste tiene 5 Listo Yo no ¿Qué ibas a decir? No, pero yo no la Yo no la sobreprotejo En el sentido De que no la dejo ser O sea No es ese tipo De sobreprotección Por lo menos Con la mayor No es eso La sobreprotección Mía es ¿En qué sentido? En que yo Estoy siempre pensando Mucho Que me le puede pasar Algo Por ejemplo Ella el fin de semana Ahorita le invitaron A la playa Y yo le digo a ella Mami Estás con cuidado Cuando estés en el lago Cuando estés bañando Estés nadando ¿Entiendes? Porque ya Yo estoy pensando No sea que le vaya a pasar algo Porque ella no nada tan bien Y se vaya a lo profundo Estoy siempre como prealerta A las cosas que puedan pasar Es eso Pero no es No es que no la dejo ser O vivir O que ella comparta Ese tipo de sobreprotección Pero le está dando Pero le está dando los mensajes Oliminales No te arriesgues No enfrentes No enfrentes situaciones desconocidas La está preparando Para el futuro Para que ella no sea arriesgada No invierta Estés siempre supeditada A pedir una opinión Le está dando el mensaje Oliminal Es que no confío Es que posiblemente Usted no es capaz Esos son los mensajes Que usted está dando A nivel subliminal Sí, pero no con la mala intención Ah, no Es que uno puede matar a otro Con buena intención Ahí Yo creo que no Hombre, yo estaba limpiando El revólver Para que quedara bien brillante Bien bonito Y no me di cuenta Que tenía una bala Y cuando yo estaba limpiando El gatillo Se disparó Y lo maté Pero no fue con mala intención No Eso no es así Está bien Listo Siguiente Bueno, lo último Es que quería saber Como se habla mucho De si tenemos alguna energía Y eso Pues también me gustaría Que eso Si hay alguna energía Que a lo mejor No me deja Que pues que me tiene un poco Qué sé yo Listo Qué sé yo Una energía negra Exacto Una energía oscura Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Bueno Mi abuelito Mis abuelos se murieron De resto La única que se murió Que la quería mucho Era mi amiga ¿Cómo llama el abuelito? O la abuelita Mi abuela se llamaba Antonieta Como yo Pero con doble T Antonieta Y mi abuelo Se llamaba Giovanni ¿Esos son paternos? Sí Por parte de mi mamá Mis abuelos Pues también se murieron Pero yo no conocía A mi abuela Solo conocía a mi abuelo Listo Mi abuelo se llamaba Amancio ¿Nancio? Amancio Listo ¿Tu amiga ¿Tu amiga ¿Cómo llama? Ella es Carla Carla Margarita Vergara Listo ¿Algo más? No, eso básicamente Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Voy a hacer una pausa Ya sé también Aurelio Subale unos 4 o 5 puntos En lo que es seguridad En sí misma Confianza en sí misma Desde que llegó de Venezuela Pareciera que la soltó La dejó allá en Venezuela 4 o 5 puntos Listo Le subimos 5 Entonces hago una pausa En la película Mira Pero un momento Que salga la grabación Bueno, ahora sí Ya voy a empezar a grabar Estoy ajustando aquí la imagen Porque como tú cambiaste de posición Ahora sí ¿Qué fue lo que dijiste? Repítalo Que si no se logra ver algo Por eso Y yo le pregunto ¿Qué va a ver? Si lo primero que le voy a decir Es que cierre los ojos Ok Es que es primera vez Entonces, bueno Ah, yo también Es mi primera vez O sea que ya somos dos Todos, todos Sí, todos tuvimos una primera vez Claro Y es que Aurelio Y si no veo nada, ¿qué? No, pues lo advierto de una vez No va a ver No hay que tener los ojos cerrados Entonces, cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de algún momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo Tu abuelo O carla Uno Dos Dos Tres Tres Cierra de día O de noche Cuatro Con quien estabas Con quien estabas ¿Qué estaba sucediendo? No. Por un instante se me cruzó mi amiga Carla. Mi amiga Carla, recuérdala y me dices eso que estás recordando. Recuerdo es la última vez que estuve con ella en Caracas, antes de que ella hasta aquí. ¿Y qué están haciendo? Ahí estábamos hablando. Estábamos trabando unas fotos en su plato. Estábamos hablando, compartiendo. Muy bien. Ahora, mientras hablas y compartes con Carla, ve profunda otro momento en tu vida al que te lleva a la mente. Uno, otro momento, dos, recuérdalo, tres, cuatro, cinco. Recuerdo cuando mi mamá llegó con mi hermanito, con mi hermano Daniel, el último. Yo era pequeño y tenía unas galletas, estaba con una caja de galletas. Solo que se logró. Esas galletas, según le entiendo a tu mamá, las trajo de regalo Daniel para ti. Disfrútalas, gózalas. Y disfrutes, hermanito. Que va a ser travieso, sí, es cierto, va a ser travieso. Pero es tu hermanito, disfrútalo. Y mientras recuerdas a Daniel y las galletas, ve profunda a otro momento. Uno, dos, otro momento, tres, recuérdalo, cuatro, cinco. Cuando estaba pequeña, iba a la caja de playa de mi abuelo. Estoy pequeña, en la caja de playa de mis abuelos. Observa si la abuela, Antonieta. Es el abuelo, el abuelo, el abuelo materno. Mi abuelo amado. Listo. Esa era la caja de playa. ¿Y el abuelo está por ahí cerca? ¿Y el abuelo está cerca? Está en el porche. Está en el porche. Ahora yo le voy a hacer al abuelo dos preguntas. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuelo, ¿tu nieta es fea o es linda? ¿Es inteligente o es tonta? Es inteligente. Pues dígaselo, abuelo, dígaselo. A su nieta le va a gustar escuchar eso. Dígale que es muy linda y que es muy inteligente. ¿Se siente orgulloso usted de su nieta? Sí. Dígaselo también. Abuelo, ¿qué más le quieres decir hoy a tu nieta linda e inteligente? Esa nieta que lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo. ¿Qué consejo le quieres dar? ¿Qué consejo le quieres dar? Eres capaz. Tú eres capaz. Tú puedes. Entonces, abuelo, dígale eso a su nieta. Grábeselo en el corazón y en la mente. Tú eres capaz. Tú puedes. Tú eres una campeona. Tú eres una guerrera. Dígale eso a su nieta. ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu nieta, abuelo? No renuncia. No renuncies. Tú puedes. Tú eres capaz. Entonces, abuelo, grábales eso a tu nieta en el corazón y en la mente. Muéstrale que es una campeona. Súbele la autoestima lo más alto que puedas, abuelo. Muéstrale esos genes europeos que tiene. Y súbele bien, bien alto la autoestima. Lo más que puedas. ¿Cómo le parece, abuelo? Genes de Bari. Cerca de la puya. No. Gente trabajadora, luchadora, guerreros. Entonces, póngale bien alto esa autoestima a su nieta linda. Tú puedes. Tú eres capaz. Has logrado lo que has querido. ¿Qué otro consejo le das, abuelo? Amo. Ama la vida. Ama la vida. Resiste. No te rindas. Tú eres capaz. Tú puedes. Abuelo, grábale eso en la mente y en el corazón. Todos esos mensajes de vida que le estás dando a tu nieta linda. No te rindas. Tú eres capaz. Tú puedes. Ama la vida. Abuelo, ¿y cómo te parecen el par de bisnietas? Ana Sofía y Celeste. ¿Cómo te parecen el par de bisnietas? ¿Y quién los co-creó? Su nieta. Entonces suba la autoestima, póngasela bien alta. Digna de una futura tatarabuela que va a tener muchos descendientes. Ellos van a preguntar en algún momento quién fue su tatarabuela Antonieta y les van a contar. Les van a decir. Entonces siente desde ya ese orgullo, saca pecho. ¿Qué otro consejo le das, abuelo, a esta futura tatarabuela? ¿Qué otro consejo le das, abuelo, a esta futura tatarabuela? La luz. La luz, la luz de tu guía siempre va a estar cerca de nosotros, cerca mí. Tu luz, tu guía siempre está cerca de ustedes. Entonces abuelo, dígale eso a su nieta para que ella se sienta segura, tranquila. Abuelo, ¿el otro abuelo Giovanni también está por ahí contigo? Búscalo para que Antonieta lo salude. Antonieta, saluda al abuelo Giovanni. Y lo puedes saludar en italiano si quieres. Y lo que estás hablando con él, repítelo para que quede grabado. Me está abrazando, me estoy abrazando, me lleno a los ojos. Nos estamos abrazando. Entonces abrázalo. Abuelo, ¿cómo te parece tu nieta? ¿Feo o linda? Y la belleza que tiene, ¿es española o italiana, abuelo? Es una mezcla. Ah, eso sí, porque el otro abuelo estaba pendiente a ver qué decías. Es una mezcla. Tienes lo mejor de las dos culturas. Entonces grabale eso a tu nieta. Tienes lo mejor de las dos culturas. Tu nieta linda soñaba a veces, ocasionalmente, que se perdían tus bisnietas, Ana Sofía y Celeste. ¿Eso tiene que ver con alguna vida pasada, abuelo? ¿En alguna vida anterior se le perdieron sus hijos? ¿Alguna guerra? Sí. Entonces vamos hasta allá. Antonieta, ve profunda tus vidas anteriores y ubícate en esa vida que dice el abuelo. Necesitamos saber qué ocurrió. Observa si ayeras hombre o mujer. Si era de día o de noche. Es un día. Es de día. Es un día nublado. Es un día nublado. ¿Y estás en el campo o en alguna ciudad? Es como un campo. Pero lo que me da es una niña. Me da como una niña que está sola. Observa si la niña está perdida. Porque una niña puede estar sola y no estar perdida. O estar acompañada, pero está perdida. Está sola, abandonada. O sea, que la niña es pobre. No creo. Eso estoy viendo. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Emperatriz o Beatriz? Dejémoslo, emperatriz. Si es diferente, lo cambiamos. Pero por ahora, emperatriz. Emperatriz, ¿y en qué país vives? Es un país de Europa. Europa. ¿Y más o menos cuántos años tienes? Ocho. ¿Cuántos? Ocho. Ocho años. Ocho años. ¿Qué sucedió con tus padres, con tu familia emperatriz? ¿Hay guerra? ¿Qué malo que salieron sus pájareles? Están solas. No puedo ver que hay guerra, pero hay como pobreza. Hay pobreza. ¿Y la gente te trata bien? ¿Te ayudan? Hay muy poca gente donde ya está. No veo mucha gente. Hay muy poca gente. ¿Y en las noches donde duermes, emperatriz? Hay como una casita. Y yo creo que duermo en una casita. ¿Y qué comes? ¿Qué te da la gente? ¿Y cuando estás triste, emperatriz, con quién te desahogas? No puedo, no sé, porque sola lo haces. Yo sé con quién te puedes desahogar. Tengo una amiga en la vida actual, se llama Antonieta. ¿Te quieres desahogar con ella? Entonces, desahogar con ella, con Antonieta. Libera toda esa tristeza, emperatriz. Antonieta, abraza a la emperatriz. ¿Qué? Dale mucho amor. Emperatriz, ¿y cuando tienes frío, con qué te cubres? Una amortita. Ajá. Una casita pequeñita, donde ella visita. ¿Y en esa casita por las noches con qué te iluminas? Con una pequeña lámpara. Una lamparita. ¿Y encima de qué duermes, emperatriz? ¿Tienes camita? ¿Y con quién juegas? Porque es que tú eres una niña, ocho añitos. ¿Tú necesitas amiguitos? Me la veo sola. Juegas sola. Antonieta, abraza a la emperatriz. Dale mucho amor, mucho cariño. Ahora, emperatriz, avanza en el tiempo en esa vida. Cuando sea el mayor, a ver si sucede algo. No, 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 no. Como una especie de fábrica. ¿Trabajas ahí? Creo que sí. Bueno, por lo menos ya tienes cómo ganar el pan. ¿Y tu salud es buena, emperatriz? Sí. ¿Físicamente te considera bonita? Sí. Muy bien. Ahora, emperatriz, avanza más tiempo en esa vida a ver si te casas. ¿Tienes? ¿Te casaste? ¿Te casaste? Parece que no. ¿Y lograste encontrar a tus padres o algún hermano en esa vida? Conoce gente, pero no sé si serán familiares. Listo. ¿El final de tu vida por lo menos fue mejor que el comienzo? Yo creo que sí, porque está más feliz. Bien. Entonces, emperatriz, vamos al último momento. Al momento en el que ya sueltas ese cuerpo y regresas a la dimensión de la que viniste, a la luz. Suelta ya ese cuerpo, no lo necesitas. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Sube a la luz. Y cuando estés en la luz, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y observa qué tenías que aprender allí. Especialmente bien. Subtitulado por Tит Sube a la luz. ¿Qué enseñanza dejó para ti, Emperatriz, esa vida? Aprender a valerme. Aprender a valerte. Y veo que lo lograste. Aprender a valerme, entender que yo valgo mucho, entender que yo puedo, que soy capaz. ¿Y qué mensaje le quieres enviar desde esa luz a Antonieta en la vida actual? Me vale mucho. Tú vales mucho. Es que eres una gran persona. Eres una gran persona. Eso que estás diciendo, Emperatriz, grábaselo en el alma bien profundo a Antonieta. ¿Ahora, Antonieta, le retiras esos sueños que tenía de que sus hijas se le perdían? ¿Ahora que ya entendemos de dónde venía eso? Tú retíraselos. Ya no los necesita. Punto siguiente. ¿Era nerviosa? ¿Qué anerviosaba? ¿Qué le causaba temor a Antonieta? Estar sola. Y ya sabemos de dónde viene eso, ya sabemos dónde se originó. Pero tú superaste esa vida. Tú aprendiste a valerte sola por ti misma. Entonces le retiras ese temor a Antonieta, ahora que ya sabemos el origen. Te retiraselo. No lo necesitas. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Le puedes poner una playa bien bonita. Brisa y mar, gaviotas, el sol, las olas. A lo lejos le puedes poner unas montañas. O le puedes poner una noche oscura llena de estrellas y un arco iris nocturno luminoso de colores bien bonito. ¿Qué le pusiste? Un universo. Ah, no, ese universo lleno de estrellas. Y ese arco iris luminoso, eso quedó espectacular. Muy bonito. Entonces ahora, Emperatriz, con eso tan bonito, busca a ver si todavía encuentras más nervios en Antonieta. No, 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 no. No, no, no. Ya no encuentras. Ahora busca a ver si encuentras algún miedo, algún temor. Ya no, 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 no. no ya no en la pérdida pero ya es lo mismo de la soledad listo antonieta quiere aprender a manejar el dinero lograrlo ganarlo cuidarlo le colaboras con eso listo entonces organízale las buenas energías las buenas vibras retira lo que haya que retirar un es lo que haya que unir armonízale todas las energías antonieta retira las barreras que haya que retirar listo ella a partir de hoy quiere disfrutar ese cuerpo lindo que tiene quiere disfrutar esos 49 años que le faltan usted me entiende emperatriz no ya usted entendió porque mujer a mujer se entiende ella quiere aumentar la libido si la tenía en una escala de una 10 en 4 la quiere subir a 9 se la subes listo entonces sube bastante la libido para que disfrute 49 años que le faltan ese cuerpo lindo que tiene nivel 9 ¿Listo? Bueno, punto siguiente Ella quiere mejorar, como toda una campeona La voluntad Porque quiere hacer ejercicio Quiere caminar Quiere salir con Martín Y quiere comer menos y saludable Quiere comer lo básico Lo que necesita para nutrirse El cuerpo lindo Ya no quiere comer comida basura Comida chatarra Entonces poténciale la voluntad Para que ella logre eso que quiere Cuando esté lista me dices Bueno, Emperatriz Parece que estamos terminando Hazle una última revisión Introspectiva A Antonieta A ver si encuentras algo más para retirar Y Hay algo que siento como en los pies Examínala A ver si tiene alguna energía Examínala bien Si tiene alguna energía Para que la ayudemos también a trascender Bien, vamos a ayudar esa energía Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Antonieta Durante el tiempo que has estado con esta belleza inteligente ¿Qué le has ocasionado? Moleccia ¿Y tú quieres que ella te perdone hoy Para que tú también trasciendas Ahora mismo a la luz? Listo, entonces pídele perdón a Antonieta Y vete en paz, sigue tu camino Antonieta, envuélvelo en una nube de luz Y ayúdala a trascender Que siga su camino Vete en paz Y tú, Antonieta, llena con mucha luz Todo el espacio que este hermano espiritual ocupaba Llena todos tus pies Con mucha luz Y ahora vuelve a examinar Todo tu ser Todo tu cuerpo Para ver si estás lista para regresar Listo, está listo Listo, está lista ¿Y tú, Antonieta? ¿Usted abuelo? ¿Giovanni? ¿Abuelo Amancio? ¿O emperatriz? ¿Quién se encarga? Emperatriz Bueno, emperatriz elegida por unanimidad Te encargas tú de despertar bien feliz Bien alegre, bien positiva Bien sexy, bien romántica Bien sensual Bien erótica Bien erótica Feliz Sí Es bastante Es liberador Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las sexys ¿Permites compartir esta experiencia Con otras románticas? Bueno Listo Está bien Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver la película Voy a suspender la grabación 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 CC por Antarctica Films Argentina